Soy Alfredo Ardila, neuropsicólogo, profesor de la Universidad Internacional de la Florida en Miami, Estados Unidos, y durante los días 26 y 27 de agosto próximo estaré enseñando el curso Organización Cerebral del Lenguaje en el Siglo XXI. Este curso incluye cuatro conferencias, cuatro tópicos básicos que son, primero, una propuesta de reinterpretación y reclasificación de las afasias, segundo, existen dos sistemas lingüísticos diferentes en el cerebro, tercero, qué tan localizables son las áreas del lenguaje en el cerebro, y finalmente, una nueva neuropsicología para el siglo XXI. Todos los temas se basan en publicaciones mías, en propuestas teóricas y trabajos de investigación originales sobre el tema de la Organización Cerebral del Lenguaje en condiciones normales y patológicas. Se espera que al final del curso los asistentes tengan un conocimiento claro de cómo es el estado actual de investigación en la Organización Cerebral del Lenguaje, tanto en sujetos normales utilizando técnicas de neuroimagen como en condiciones patológicas en caso de afasias. Los estoy invitando a todos a asistir a este curso. ¡Suscríbete al canal!